¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días. Buenos días de lunes, Carlos. ¿Qué tal? Oye, Yolanda Díaz quiere una jornada laboral de 32 horas semanales. Así es. Mira, la vicepresidenta en funciones propone hacerlo de forma gradual, no de golpe. Dice que así se potenciará la productividad del país como le pasa a Suecia. Y mira que era difícil superarlo de escapar del planeta en cohetes, pero lo ha conseguido, porque Suecia y España no se parecen. La estructura económica de nuestro país, con una elevada temporalidad y un sector servicios predominante, pues no puede equipararse a un modelo soportado por la tecnología y la industria, por lo menos no de momento. El mecanismo que propone la vicepresidenta es muy similar a la solución mágica que algunos países emergentes utilizan para modular el paro, el subempleo. Hay países, Carlos, donde comprar una barra de pan ocupa a seis personas. En ese simple proceso intervienen quien te abre la puerta, quien te ubica en la cola, quien te indica el producto, quien verifica tu elección, quien la apunta en una nota, quien la recibe, quien conforme la entrega, quien notifica a caja el importe, quien te cobra y quien te vuelve a abrir la puerta para que te vayas. Es decir, la vicepresidenta cree que trabajando menos repartes el empleo que existe. Sí, y yo creo, Carlos, que este es el problema de fondo, porque son personas que no han subido una persiana en su vida, que no tienen ni la más remota idea de lo que supone el coste productivo, el riesgo de inversión o incluso el margen neto empresarial. Y por eso apelan a repartir antes de crear. Piensan que el capital se debe generar gritando detrás de una pancarta. Pero cuando tienes más personas de las necesarias realizando una tarea, pues la productividad disminuye, lo que se traduce al final en costos laborales más altos para las propias empresas y, en consecuencia, en precios más altos también para los consumidores. Además, ese reparto laboral, reduciendo las horas por ley, reducirá los incentivos para invertir en tecnología, capacitación, elementos clave para aumentar también la productividad al final. Pues claro, teniendo en cuenta que la vicepresidenta gritaba a favor de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, pues es posible que se inspire también en su ley orgánica de trabajo que puso en marcha después Nicolás Maduro. Una norma que se conoce, es popular, por ser el mayor desincentivo a la actividad empresarial de la historia y de la inversión del país también, de toda la historia. La solución no es trabajar menos, Carlos, en todo caso es lo contrario. Se debería de fomentar la creación de empresas, la innovación y volver a posicionar como valor social, algo que se está perdiendo, el espíritu de sacrificio en lo profesional. Una economía con un entorno empresarial saludable puede generar empleos de calidad y de mayor valor agregado. El reto o el resto, que es subempleo, y el subempleo normalmente lo que hace es que te aleja de la salida de emergencia. Hasta mañana, Marc. Hasta mañana, Carlos. Gracias. 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 Gracias.